Muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar haciendo el top 10 canciones de Invisible, una de las mejores bandas de rock argentino sin ningún lugar a dudas, para mi la mejor banda de la cual estuvo el flaco Luis Alberto Espineta, principalmente porque estuvo acompañado por su mejor base rítmica que es Machi y Pomito, un bajista y un baterista de los mejores del país y aparte en el tercer disco se sumó un cuarto integrante, un guitarrista que tenía una proyección increíble a mitad de los 70 como es Tomás, bien Cabe señalar lo siguiente chicos, yo a mi me gusta demasiado el jardín de los presentes y podría ser un top 10 con solamente ese disco, bien, pondría un tema más para rellenar, pero no más Intenté que sea lo más balanceada posible la lista con otros temas de otros discos, porque si no medio como que pierde la gracia El que quiera escuchar esta lista, abajo en la caja de descripción le dejo Radio Arzum, que es una lista de Spotify que pueden seguir, bien, si se suman mejor que en la cual vamos a estar actualizando cada vez que hagamos contenido en el canal que tenga que ver con listas y todo eso queda subido ahí directamente, bien Vamos directamente al top, que esto está muy interesante, abajo quiero que me dejen su top personal y si este video llega a los 150 likes hago el video de las 15 mejores canciones de Spinetta Jade, bien, ¿se animan? Vamos todavía El disco, el top, mejor dicho, arranca con un tema de Durando Sangrando, que es en una playa lejana del ánimos En realidad es al revés, en una lejana playa del ánimos Un tema que me encantan sus cambios de ritmo, me encanta su tempo que se va transformando, me gustan mucho las diferentes secuencias que tiene Me gusta mucho lo etéreo que empieza y lo fuerte que termina, y es una canción que claramente solo podría formar parte de Durando Sangrando Durando Sangrando es lo que es gracias a este estilo de temas, a las atmósferas que tiene un tema como en una lejana playa del ánimos, bien Y por eso es tan importante y tan relevante dentro de la carrera de Invisible Invisible, me oye Vamos al puesto número 9 En el cual hace acto de presencia el jardín de los presentes Con un tema folky hermoso, maravilloso Un caramelito folky como es ¿Qué ves en el cielo? ¿Qué ves en el cielo? es el ejemplo perfecto de por qué Invisible a nivel producción era la mejor banda de la década del 70 Por la producción, bien, porque ¿Qué ves en el cielo? no es solamente el tema per se, sino cómo está grabado, cómo está interpretado, cómo está tratado cada uno de los instrumentos que se suman a la mezcla Y lo etéreo que termina sonando gracias a una producción pulcra, maravillosa, increíble y que juega muchísimo Para que la canción pase de ser una excelente canción folk a ser una obra magna de lo que es la producción de la música argentina en la década del 70 Es maravilloso y la verdad es el ejemplo perfecto de cómo Invisible podía tomar un tema y hacerlo muy bueno Pero con la producción hacerlo a otro nivel, literalmente Vamos al puesto número 8, bien, sin mal no conté Y viene Dios de la Adolescencia, bien Un tema muy, muy, muy bonito, una de las mejores melodías vocales que ha inventado el flaco Luis Alberto Espineta Es el tema que cierra Durazno Sangrando Y es una canción que tiene esa forma tan bella de proyectar las melodías que tenía el flaco en la década del 70 Que era arrancar de un lugar medianamente obvio, bien, y después llevarlo hacia un lugar que solamente él utilizaba esa secuencia de acordes Siempre se lo critica el flaco de complicar mucho su música De hacer como, bueno, que las letras son inentendibles y que aparte de los acordes es imposible sacarlos Y me parece que esa es la esencia del flaco también, ¿no? Juguetear con, desarmar acordes y volverlos a armar Y en Dios de la Adolescencia es un tema ultra pop y funciona tan bien por eso mismo Porque cuesta encontrarle la vuelta y siempre te termina sorprendiendo las diferentes escuchas que le vas dando Por más que sea en sí una melodía simple Una melodía que es muy recordatoria de que te queda en la cabeza como chicle, ¿bien? Un tema brutal Después vamos al puesto número 7 y nos encontramos con un single Que es Elementales Leches Bien, esta canción es un single, como bien dije, de los más rockeros O sea, Invisible tenía mucha sutileza Pero cuando se ponía las pilas y rockeaba, muy poquitas bandas se le podían acercar Lo que logran los tres magos que hay en este disco realmente Es una cosa de locos en Elementales Leches Porque la claridad de la voz del flaco le da una belleza al tema Pero todo lo que ocurre detrás es como la calma detrás de la tormenta, ¿no? Como el ojo del huracán es la voz del flaco En el cual se senta la canción y empieza a volar todo alrededor La letra que es una especie de crítica al consumismo Ya estamos hablando de la década del 70 y ya se estaba criticando al consumismo No es el punto fuerte del tema, está bueno Pero acá lo importante es cómo tocan los músicos, muchachos Y a mí acá me huele a la cabeza este tema, es impresionante En el puesto número 6 A ver, bien No me lo anoté La azafata del Tren Fantasma Hace aparición el debut de Invisible Un disco maravilloso, magno Y si a mí me preguntan Para mí es el mejor tema progresivo de Invisible Me encanta la letra, la crítica que tiene la letra Que es de las pocas letras del flaco que verdaderamente son entendibles Cómo cuenta la historia, cómo la narra Musicalmente todo lo que ocurre detrás Hay momentos en los cuales vos no podés creer que estos tipos se estén tocando tan bien Porque en ese tiempo tenemos que pensar que los discos no se producían de esta manera No era tan común escuchar un bajo tan potente Una batería tan clara Y que al mismo tiempo no solamente se vaya hacia el lado de Papos Blues, pongamos Que se vaya hacia un lado más rockero para darle potencia a eso Sino que se le da importancia al bajo Como algo atmosférico también Como algo que le daba cierta secuencia progresiva Que en ese tiempo acá tanto, 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 tanto nos hacía Bien, cuando se le daba potencia a un bajo era para hacer un blues O para hacer una canción bien rockera Y en este caso es sutileza Es el mejor ejemplo de porque Invisible funcionaba como funcionaba Impresionante, maravilloso Y las voces de esta canción A mí me fascinan La verdad, a mí me fascinan Nos metemos en el puesto número, en el top 5 ya, eh Nos metemos en el top 5 Y aparece una que para muchos tal vez sea la mejor canción de Invisible Si bien está en el jardín de los presentes Todavía Tomás no se había sumado como guitarrista Y este es el único tema que hicieron como trío en ese disco Porque es anterior al jardín de los presentes Y estamos hablando de la genial Niño Condenado Es verdad, Niño Condenado Un tema que demuestra como tal vez sea el punto más alto del flaco como guitarrista dentro de Invisible Seguramente, y no sé si de su carrera Ahí con los momentos que tiene en Espineto y Los Socios del Desierto Con algunos momentos de su carrera solista Pero en este caso lo que hace con la guitarra en Niño Condenado Las diferentes capas que le mete Y cómo eso engorda la canción Y hace que tenga una cadencia potente Que te explotan los auriculares cuando la escuchás Es una cosa de locos Y aparte de la bella secuencia, el juego De las diferentes temperaturas que tiene la canción Hace que funcione en otro nivel Niño Condenado está a otro nivel ¿Por qué lo pongo en el puesto número 5 y no lo pongo más alto? Porque hay temas que me gustan más Porque a mí me gusta más el Invisible Que tiene detallitos, bien detallitos No tan lógicos como Niño Condenado Pero aún así Niño Condenado podría ser el mejor tema De Espineta, Javi y Pescadorra Bueno, dejémoslo ahí Después, en el puesto número 4 Viene el tema más bello que vamos a meter en esta lista Sin lugar a dudas Uno de los temas que a mí me hizo que me enamore del flaco Bien Durazno Sangrando ¿Qué vamos a andar diciendo? Durazno Sangrando Durazno Sangrando es una joya impresionante Imperecedera Es una canción que hace acordar al folclore argentino Cuando el flaco se acercaba al folclore Y le salían unos temas increíbles Como Barro Tal Vez Y este Durazno Sangrando Un tema preciosísimo En el cual la base Se mete en la onda un poco más yacera Y deja entrever una melodía Pero imposible Verdaderamente es tan bella que es imposible imaginar Si uno no escuchó la canción Y bueno, el flaco es El flaco es grande por estas cosas Por estas cosas Por estas secuencias de acordes Por esta manera de cantar Por lo que uno puede leer en sus letras Durazno Sangrando Es de esas canciones que tienen muchas interpretaciones Que el que la quiere interpretar mal La interpreta mal Y el que la quiere interpretar como algo más elevado Lo puede hacer también Un tema brillante, maravilloso Top 3 Top 3 Y acá el top 3 Yo debo ser sincero Son 3 canciones que pueden ir variando constantemente Yo ahora lo hice así Porque el top número 1 es la canción Que más me huele a la cabeza Al día de hoy de Invisible Pero yo seguramente este top lo hago en dos semanas Y esto cambie Bien Y esto cambie Pasa mucho esto con los tops Pero con este pasa más que nunca Bien En el puesto número 3 está El anillo del Capitán Beto El anillo del Capitán Beto Es una de las mejores fotografías Que se hizo Del gen argentino En todo En toda la historia de la música Porque el Capitán Beto No habla solamente Del acostumbrismo Bien Como se suele hacer Cuando se habla De la cultura argentina Sino que va mucho más allá Mucho más profundo Para entender el anillo Del Capitán Beto Tenés que ser Argentino al 100% Bien O mejor dicho Para entender al 100% La letra Tenés que ser Argentino Porque cuando habla Del café Bien Cuando habla del café No habla del café De la mañana Habla del café Del lugar donde se tomaba café Que se llamaba Y se sigue llamando En diferentes lugares De Buenos Aires Que era donde jugabas al pool Donde te juntabas Con tus amigos Y esa es solo La punta del iceberg Cada una de las cosas Que dice Un banderín De River Plate Al lado de la foto De Carlos Gardel Bien Es muy De esa época Pero al mismo tiempo Todos nos sentimos Identificados con eso Si somos argentinos Y me parece que En ese sentido El flaco Hizo en el anillo Del Capitán Beto Su letra más argentina Y su letra De la cual Cada uno de nosotros Lo puede escuchar Y nos podemos sentir Identificados Es impresionante Como la vieja Como nosotros Endiosamos A nuestras madres Bien Y creemos que Es ahí Nunca nadie va a poder Superar a nuestras madres Bien Podemos meternos Con la mujer que queramos Pero no lo va a lograr Es magia pura Verdaderamente es magia pura Y ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir Del anillo Del Capitán Beto? Decir que hay dos canciones Por encima de esta Es un space rock Medio raro O sea Space rock Hablando a un colectivo O sea Pero es Se me pone la piel De gallina Chicos Es impensado Este tema La verdad Que increíble Flaco Sos tremendo No puedo seguir Bueno Después en el Top número 2 Vienen Los libros De la buena memoria Los libros De la buena memoria Por más memes Que se pueda hacer Con esta canción Y con la Ojalá Crepitar Bien Y todo lo que se dice Es un poquito Y encima Es continua En el jardín De los presentes Viene el anillo Del Capitán Beto Y los libros De la buena memoria A nivel musical Tiene bases de jazz Tiene bases de tango Tiene bases de rock Liviano Tiene bases de folk Es una mezcla hermosa De todos Que al mismo tiempo No suena una mezcla Esa es la gracia musical De los libros De la buena memoria Que son tantas cosas A la vez Que lo que hace Es sacarle La característica principal A cada uno De los géneros Que nombré Y hacer una canción Que tenga todo eso Pero que al mismo tiempo No suene No suene A nada Y es algo Hay que tener Muchísimo talento Para eso Y si encima Le pones una letra Críptica arriba Que es críptica Pero que al mismo tiempo Te proyecta Muchísimas imágenes En la cabeza Como un ciego Frente al mar Bien Toda la ternura De tu acuario Bien Puedes ser criticable Para el flaco Decir Che loco Sea un poquito Más claro Pero al mismo tiempo Es la gracia Yo he conocido Gente que hablaba Muy bien del indio Como escritor Y después criticaba Los libros De la buena memoria Entonces No entiendo Para donde va Mucha gente ¿No? O sea Son dos cosas Diferentes Sí Porque uno Le da un contexto Más poético Y el otro Le da un contexto Más crítico social Pero utilizan Una misma arma Que es Letras crípticas Que vos podés Interpretar Como vos querés Y acá el flaco Para mí A nivel poético Es en el momento Más alto que está Los libros De la buena memoria Para mí no hay otra letra A nivel lírico Poético De que te cause Imágenes en la cabeza Mejor Y más elevada Que los libros De la buena memoria Dentro De la discografía Del flaco Y de casi cualquier Discografía De rock argentino Acá meto a todos En la misma bolsa Por eso Los libros De la buena memoria Es Tan grande Tan grande Y a ver ¿Cuál es el top Número uno Entonces viejo? Si no es los libros De la buena memoria Si no es el anillo De Capitán Beto Si no es Durando Tarnando Si no es niño Condenado Que cualquiera Podría ser el top Número uno De alguien Y yo no lo discutiría Pero Mi tema favorito Del flaco Del invisible Y no sé si Del flaco Por eso se me escapó Se me chispoteó Es suspensión Suspensión Del disco debut Es una canción Que Tiene una estructura Que No la escuché En otro lado La verdad No la escuché En otro lado Los diferentes Cambios de ritmo Los diferentes Primero porque hay Dos bestias atrás Esta canción No sería lo que es Si no estaría Machi Y si no estaría Pomo Listo Esa alquimia Que tienen A nivel A nivel base rítmica Que juega Constantemente Con los cambios De tempo Que el flaco Le mete a la canción Cambios de ritmo Cambios De secuencia Yo creo que Acá tocando Los tenés tocando En la cocina Vos te estás Haciendo un churrasco Y lo tenés A machi Pegándote Con Cada vez Que Con el dedo Cada vez Que le da el bajo O sea Yo no Yo Suspensión La verdad Es una canción Que para mí Es para poner En un cuadro Son esas canciones Que si vos querés Ejemplificar Lo bueno que tiene Rock argentino Este es un Momento perfecto Para decir Tomás Y esto lo puedo decir Del top 5 En sí Del top 10 Si querés Pero del top 5 Preferentemente Y Suspensión Es una canción Que se ha querido Versionar muchas veces Y nunca se llega También a la esencia De la canción original Impresionante Suspensión Suspensión Para mí Es la mejor canción De Invisible Y la La mejor canción Del flaco Cuando haga el top Del flaco No No voy a hacer Un top general Pero ustedes Imagínense Que Suspensión Va a estar ahí Listo Bueno chicos Hasta acá Hasta acá Espero que les haya gustado Suscríbanse Lo que sea nuevo Pongan like Así llegamos a hacer El de espinetas Jade Bien Shade O Jade Ya sé que se dice Jade Pero a mí chicos Me gusta joderla Habla mal Es la gracia del canal También Bueno chicos Nos vemos en la próxima Abajo les dejo Instagram Twitter Facebook Twitch Mi canal de videojuegos Mi OnlyFans No Todavía no En cualquier momento Nos vemos Boys Hasta luego Goodbye Bye Bye